No doy una, ni dando dos Hazte como el tuyo y el del prójimo Indices, indices, indices Este mostrario me recuerda al escotitines Si estoy vivo será que soy gilipollas Si estoy vivo será que soy gilipollas Es el oficio del hombre moderno No hay quien nos saque del telus No hay un recto mirando pa' el cielo Y el otro vicio al infierno Mira lo que tengo, no sé cómo no hacernos daño Si se me arranco las manos del cráneo y ya está Indices, indices, indices Hazte como el tuyo y el del prójimo Indices, indices, indices Este mostrario me recuerda al escotitines Un, dos, tres, escotitines Si estoy vivo será que soy gilipollas Si estoy vivo será que soy gilipollas Si estoy vivo será que soy gilipollas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, venimos aquí a invocar al demón y con esta canción Trata de un local de Vigo famosísimo Está cerrado ¿Estáis preparados? ¡Los quiero ver aullar! ¡Suscríbete al canal! ¡Venganza! Destilan llanto de los buenos hombres de esta ciudad ¡Venganza! ¡Venganza! La escalera de humo que me lleva hasta el infierno La vieja alcahueta es la que hace de San Pedro Matía en guardia para las almas perdidas desde el lugar ¡Venganza! Déjame enseñarte la guitarra de Tani va a estallar ¡Venganza! 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 Ahora necesitamos nuestra ayuda, un poquito de palmas y un poquito de voces, ¿estáis preparados? A ver cómo dice así. Bueno, vamos a pensarlos un poco, ¿estáis listos? No, 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 no. No, 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 no.